Hoy no quiero discutir Siempre mis defectos, siempre sobre mí No, no me reproches más Que me estoy perdiendo Que no aguantas más Cuántas razones tengo que inventar Para poderme perdonar Hoy no quiero discutir No pienses en ello Ya sé que te defraude Que no es como antes Que nunca te fallé Cambió nuestra situación Todo fue deprisa Fue para peor Tantos recuerdos guardas tú de mí Para tratarme ahora sí Hoy no quiero discutir No pienses en ello Hazlo por mí No pienses en ello